Hola, estamos en la semana número 4 del día viernes de nuestro estudio Eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 41 Los versos del 1 al 57 Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 41 Los versos 51 y 52 Vayamos a nuestras citas y dice Aconteció pasados dos años que Faraón tuvo un sueño Le parecía que estaba junto al río Y que del río subían siete vacas muy hermosas y gordas Que pasían en el prado Tras ellas subían del río otras siete vacas muy flacas y feas Que separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río Y las vacas de feo aspecto y escuálidas devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas Faraón se despertó, pero se durmió de nuevo Y soñó la segunda vez Siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña Y después de ellas salían otras siete espigas Menudas y quemadas por el viento del desierto Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas Faraón se despertó y vio que era un sueño Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu Y envió a llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios Les contó sus sueños Pero no había quien se los pudiera interpretar a Faraón Entonces el jefe de los coperos le dijo Es ahora que reconozca mi falta Cuando Faraón se enojó contra sus siervos Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia A mí y al jefe de los panaderos Él y yo tuvimos un sueño la misma noche Y cada sueño tenía su propio significado Estaba ahí con nosotros un joven hebreo Siervo del capitán de la guardia Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños A cada uno nos dio la interpretación de nuestros sueños Y aconteció que como él no los interpretó Así ocurrió Yo fui restablecido en mi puesto Y el otro fue colgado Entonces Faraón envió a llamar a José Lo sacaron apresuradamente de la cárcel Le afeitaron, le cambiaron sus vestidos Y vino ante el Faraón Faraón dijo a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Pero he oído decir De ti que oyes sueños para interpretarlos Respondió José a Faraón No soy yo sino Dios Quien dará al Faraón una respuesta propicia Entonces Faraón dijo a José En mi sueño me parecía Que estaba a la orilla del río Y que del río subían siete vacas De gruesas carnes y hermosa apariencia Que paseaban en el prado Y que otras siete vacas subían después de ellas Flacas y muy feas Tan estenuadas Que no he visto otras tan feas En toda la tierra de Egipto Las vacas flacas y feas Devoraban a las siete primeras vacas gordas Pero aunque las tenían en sus entrañas No se notaba que hubiesen engordado Continuaban tan flacas Y famélicas como antes Entonces me desperté Luego de nuevo En sueños Veía que siete espigas crecían En una misma caña Llenas y hermosas Y que otras siete espigas menudas Machitas Y quemadas por el viento del desierto Crecían después de ellas Y las espigas menudas Devoraban a las siete espigas hermosas Esto he contado A los magos Pero no hay quien me lo interprete Entonces respondió José a Faraón El sueño de Faraón Es uno solo Dios ha mostrado a Faraón Lo que va a hacer Las siete vacas hermosas Son siete años Y las espigas hermosas Son siete años Se trata de un mismo sueño También las siete vacas flacas Y feas Que subían tras ellas Son siete años Y las siete espigas menudas Y quemadas por el viento Del desierto Serán siete años Serán siete años de hambre Esto es lo que respondo A Faraón Lo que Dios va a hacer Lo ha mostrado a Faraón Tienen siete años De gran abundancia En toda la tierra de Egipto Tras ellos Seguirán siete años De hambre Toda la abundancia Será olvidada En la tierra de Egipto Y el hambre Consumirá la tierra Y aquella abundancia No se echará de ver A causa del hambre Que le seguirá La cual será gravísima Y que Faraón Haya tenido el sueño Dos veces Significa Que la cosa Es firme De parte de Dios Y que Dios Se apresura a hacerla Por tanto Es necesario Que Faraón Se provea De un hombre Prudente y sabio Y que lo ponga Sobre la tierra De Egipto Haga esto Faraón Ponga gobernadores Sobre el país Que recojan La quinta parte De las cosechas De Egipto En los siete años De la abundancia Junten Toda la provisión De estos buenos años Que vienen Recojan el trigo Bajo la mano De Faraón Para mantenimiento De las ciudades Y guárdenlo Y esté aquella provisión En depósitos Para el país Para los siete años De hambre Que habrá En la tierra De Egipto Y el país No pasará De hambre Esto le pareció Bien al Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón A sus siervos ¿Acaso hallaremos A otro hombre Como este? ¿En quien Esté el Espíritu De Dios? Y dijo Faraón A José Puesto que Dios Te ha hecho saber Todo esto No hay nadie Más sabio Y competente Que tú Así que tú Estarás al frente De mi casa Y todo mi pueblo Se someterá A lo que digas Solamente En el trono Seré yo mayor Que tú Dijo además Faraón a José Yo te he puesto Sobre toda La tierra De Egipto Entonces Faraón Se quitó El anillo De su mano Y lo puso En la mano De José Lo hizo Lo hizo vestir De ropas De lino Finísimo Y puso Un collar De oro En su cuello Lo hizo subir En su segundo carro Y pregonaban Delante de él Doblar la rodilla Así quedó José Sobre toda La tierra De Egipto Luego dijo Faraón A José Yo soy Faraón Pero Sin ti Nadie Alzará Su mano Ni su pie En toda La tierra De Egipto Faraón Puso a José El nombre De Zarnat Banea Y le dio Por mujer A Zenat Hija De Potífera Sacerdote Deón Así quedó José Al frente De toda La tierra De Egipto Tenía José Treinta años Cuando fue presentado Delante de Faraón El rey De Egipto Y salió José Delante de Faraón Y recorrió Toda la tierra De Egipto En aquellos Siete años De abundancia La tierra Produjo En gran cantidad Y él recogió Todo el alimento De los siete años De abundancia Que hubo En la tierra De Egipto Y almacenó Alimento En las ciudades Pues puso En cada ciudad El alimento De los campos De alrededor Recogió José Trigo Como si fuera Arena del mar Tanto Que no se podía Contar Porque era Incalculable Antes que llegase El primer año De hambre José Tuvo dos hijos Con su esposa Zenat Hija De Potífera Sacerdote Deón Llamó José Al primogénito Manasés Porque dijo Dios me ha hecho Olvidar Todos mis sufrimientos Y a toda la casa De mi padre Al segundo Lo llamó Ifraín Porque dijo Dios me ha hecho Fructificar En la tierra De mi aflicción Se cumplieron Así los siete años De abundancia Que hubo Que hubo En la tierra De Egipto Y comenzaron A llegar Los siete años De hambre Como José Había predicho Hubo hambre En todos los países Pero en toda La tierra De Egipto Había pan Cuando se sintió El hambre En toda la tierra De Egipto El pueblo Clamó Y de todos los países Venían a Egipto Para comprar grano A José Porque Por toda la tierra Había crecido El hambre Amén Palabras claves Llamó Dios Olvidar Trabajo Fructificar Hoy la palabra Nos habla De profecía De fidelidad De disciplina Obediencia Pecado De misericordia Gracia Testimonio Amor En los versos Del 1 al 8 Nos informan Que había transcurrido Dos años Y aunque No nos indica A partir de cuando Eran estos dos años Pudiera ser Que fue De cuando José Interpretó Los sueños Del jefe De los coperos Y panaderos O pudiera ser Que se hace referencia De cuando El jefe De los coperos Había salido De la cárcel Bueno También observamos Que después De estos dos años Donde seguramente Dios Estuvo trabajando En José Nos indica Que el faraón Tuvo Un sueño Observamos En estos versos Transcurrió El tiempo José Seguía en prisión Y el faraón Tuvo un sueño En los versos Del 9 al 13 Observamos Como Dios Muestra su apoyo A José Ayer Observábamos Que en todo Lo que hacía José Dios Estaba Con él La Biblia Dice Alzaré Mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Salmos 121 Versos 1 y 2 Observamos Tres cosas Importantes Uno El faraón Les contó O le contó El sueño Pero no había Quien lo interpretara Dos El jefe De los coperos Reconoce Sus faltas Tres José Es llamado A presentarse Con el faraón En los versos Del 14 al 36 Observamos Como Dios Le dio el ton Para interpretar Los sueños Como los planes De Dios Se estaban Llevando a cabo A través De José Observamos Esa promesa Que le hizo A Abraham Y que siguió A través De Isaac Y a través De Jacob Ahora Tocaba La vida De José En estos Versos También Observamos Que José No solo Le interpretó El sueño Al faraón Sino 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 Que le dio La solución Al problema Él Le indica Cómo hacerlo Para enfrentar Esa crisis Durante todo Ese tiempo José había sido Sabio En su manera De actuar Ayer 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 Observábamos Que era Próspero En lo que Hacía Porque Dios Estaba Con él Hoy Observamos Que aquel sueño Que Dios Le develó A José Cuando estaba Con sus hermanos Se empezaría A hacer realidad En los versos Del 37 Al 57 Observamos Que José Es nombrado Por el faraón Gobernador De Egipto Él era El que le seguía Al faraón Esto me hizo Recordar Cómo Dios Seguía Obrando En la promesa Que había dado A Abraham También Recordaba Esa profecía Que Dios Le dio A Abraham Que su Descendencia Moraría En tierra Ajena Y que también Le indicaba Que saldrían De ahí Con riquezas Cómo Dios Trataría Durante ese Tiempo Con el Pueblo De Israel La Biblia Dice que Entonces Jehová Dijo A Abraham Ten por cierto Que tu Descendencia Morará En tierra Ajena Y será Esclava Ahí Y será Oprimida Cuatrocientos Años Génesis Quince Trece Observamos Que José Tenía treinta Años Cuando fue Presentado Delante Del faraón Observamos Que José Se casó Y tuvo Dos hijos Y que durante Esos siete Años Administró Y fue Próspero También También Observamos Que pasaron Aproximadamente Veinte Años Que no había Visto A su padre Y a sus Hermanos Hoy el estudio Me hace Reflexionar En José En su disciplina En su Dedicación En su Esperanza En su fe Reflexión En el cuidado Que tuvo Al hacer Su trabajo Quien llamó La atención De sus Jefes Reflexionó En como Él no Vio Su situación Se mantuvo Fuerte En Dios Se mantuvo Firme Demostrando Que era El hijo Del heredero De la promesa Y aunque Dios Le mostró Sueños Especiales A José Como aquel Que le contó A sus hermanos Y a su papá No le habló Como a su papá O a su abuelo O al abuelo De su papá Pero era evidente Que Dios Lo guiaba Por la verdad La Biblia Dice que Yo te haré Saber Y te enseñaré El camino En que debes andar Te aconsejaré Con mis ojos Puestos En ti Salmo 32 8 Hoy Reflexiono Como todo Lo que hacía José Tenía ese Sello de Dios Esa distinción Es cierto Que vivió Situaciones Difíciles Reflexiono En como Él nunca Perdió Su fe Abrazó La promesa Dada A su familia Y así La vivió Hoy el estudio Me hace Reflexionar En que Como José Nosotras También Somos Invitadas A abrazar La promesa Somos Adoptadas Compradas Redimidas Somos Invitadas A caminar En fe En medio De esos Momentos Difíciles Y a ver Obrar A Dios En nuestras Vidas Hoy el estudio También Me hace Reflexionar En como La fe Sostuvo A José Y nos Puede Sostener A nosotros Y al Mismo Tiempo Nos ayuda A estar Postradas Frente a Dios Siendo Cuidadas Por Él El que Creó Los cielos Y la Tierra Todo Lo que Nuestros Ojos Pueden Ver ¿Estás Confiando En Dios? ¿Estás Postrada Frente A Él? Oremos Amado Padre Eterno Gracias Por Esta Oportunidad Que Nos Das De Seguir Conociendo Más De Ti A Través De José Gracias Por Mostrarnos Cómo José Vivió Situaciones Complicadas Pero Él Nunca Estuvo Solo Tú Estuviste Siempre A Su Lado Respaldándole Prosperándole Gracias Padre Porque Podemos Ver Que Cuando Enfrentamos Situaciones Similares Tú Estás Y Estuviste A Nuestro Lado Ayudándonos Respaldándonos Mostrándonos La Puerta De Salida Gracias Padre Por Ser Nuestro Proveedor Por Ser El Proveedor De José Por Mostrarnos Que Tus Planes Son Mejores Que Los Nuestros Por Mostrarnos Que Es Importante Ser Obedientes Que Es Importante Nuestro Caminar Que Es Importante Nuestro Testimonio Gracias Padre Por Mostrarnos De Mil Maneras Y Más Que Eres Fiel Por Mostrarnos Que Esta Promesa Que Hiciste A Abraham Empezaría A Tomar Forma A Través De José Gracias Porque Tú No Te Olvidas Gracias Por Ser Misericordioso Por Ser Lleno De Gracia Ayúdanos Padre A Recordar Que Tus Promesas Permanecen Firmes Para Siempre Que Así Como José Podemos Caminar En Fe Podemos Abrazar Tus Promesas Y Mostrarte A Otros Y Ser Testimonio Vivo Para Otros Te Lo Pedimos En El Nombre Sea De Cristo Jesús Amén Ahora Si Vayamos Al Devocional De Adegé Llamó José Al Primogénito Manasés Porque Dijo Dios Me Ha He He Olvidar Todos Mis Sufrimientos Y A Toda La Casa De Mi Padre Al Segundo Lo Llamó Efraín Porque Dijo Dios Me Ha He He Fructificar En La Tierra De Mi Aflicción Los Eventos Registrados En El Capítulo 41 De Génesis Indica Un Punto De Inflexión Importante En La Vida De José Aunque Experimentó Un Gran Sufrimiento Dios Estaba En Control La Soberanía De Dios Se Manifiesta A Través De Los Sueños De Faraón La Interpretación Que Ofreció José El Honor Y La Autoridad Que Se Le Otorgaron Como Resultado Y Los Nombres De Sus Hijos José Tenía Treinta Años Cuando Comenzó A Servir A Faraón En Egipto Tenía Diecisiete Años Cuando Sus Hermanos Lo Vendieron A Los Madianitas José Pasó Al Menos Dos De Esos Trece Años En Prisión Probablemente Mucho Más Sin Sin embargo A pesar De Que Enfrentó Una Gran Injusticia Y Sufrimiento José Permaneció Fiel A Dios Buscándolo Y Caminando En Obediencia Sin Importar Sus Circunstancias Dios 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 Mostró Su Soberanía Sobre Las Naciones Al Revelar Sus Planes Para Bendecir A Los Egipcios Con Una Cosecha Abundante Y Luego Humillarlos Con Un Gran Hambre Dios Dios Controla Todo Desde La Naturaleza Hasta Las Naciones Y Gobernantes Más Poderosos Y Cuando Esta Nación Poderosa No Pudo Interpretar Los Planes De Dios Él Restauró A Su Siervo Fiel A Un Lugar De Honor Al Llevar A Cabo Sus Planes Soberanos Al Revelar Sus Planes Para Egipto Dios También Manifestó Sus Planes Específicos Para José Su Líder Escogido Dios No Faraón Designó A José Para Que Estuviera A Cargo De La Nación De Egipto En Ese Momento Se Honró La Fidelidad De José En Las Cosas Pequeñas Y Se Le Puso A Cargo De Muchas Cosas Génesis 37 Los Versos 2 Génesis 39 Los Versos Del 1 Al 6 O Los Versos Del 21 Al 23 Finalmente Después De Mucha Angustia Y Sufrimiento José Pudo Ver El Maravilloso Plan De Dios Para Él Desarrollándose Ante Sus Ojos Los Los Hombres De Los Hijos De José Muestran Su Gratitud Y Reconocimiento Por Lo Que Dios Había Hecho En Su Vida El Nombre Manasés Fue Un Recordatorio De Que Dios Permitió Que José Se Olvidara De Su Problema Y De La Casa De Su Padre El Nombre De Efraín Fue Un Recordatorio De Que Dios Permitió Que José Fue Fructífero En La Tierra De Su 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 Conoció La Provisión Y El Cuidado De Dios Sobre Su 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 vida Reconoció La Obra Y La Liberación De Dios Para Él Y Los Nombres De Sus Hijos Fueron Recordatorios Permanentes De La Fidelidad De Dios José Escogió Conscientemente Las Dios fue fiel en todo lo que Dios le había dado, desde los rebaños de su padre hasta la casa de Potifar, desde la prisión hasta estar a cargo de toda la nación de Egipto. Su fidelidad es un modelo para las seguidoras de Cristo. No importa donde estemos, podemos permanecer fiel y obedientes a Dios. Si bien puede que no sea de inmediato, un día Dios recompensará a aquellas que se dedican a Él. Amén. Gracias Dios los bendiga. Gracias.